Bienvenidos a un nuevo video. En la clase de hoy veremos parte de la anatomía y función de los elementos estructurales de la retina. La retina es la porción del ojo sensible a la luz que contiene los conos, responsable de la visión de los colores, y los bastones, que pueden detectar luz tenue y están encargados básicamente de la visión en blanco y negro, y de la visión en la oscuridad. Ante la excitación de cualquiera de estas células, los impulsos se transmiten primero por la retina a través de las sucesivas capas de neuronas, y finalmente siguen hacia las fibras del nervio óptico y la corteza cerebral. Vamos a comenzar enumerando las capas de la retina. Desde el exterior hacia el interior encontramos la capa pigmentaria, que es un epitelio formado por células cúbicas que poseen melanina, le sigue la capa de fotorreceptores, que está formada por los segmentos más externos de los conos y los bastones, luego la capa limitante externa, que está constituida por las uniones intercelulares de tipo sónula adherente entre las células fotorreceptoras y las células de Miller, la capa nuclear externa, que contiene los somas de los conos y bastones, la capa plexiforme externa, que es la región de conexión sináptica entre las células fotorreceptoras y las células bipolares, luego la capa nuclear o granular interna, que está formada por los núcleos celulares de las células bipolares, las células horizontales y las células amácrinas. Le sigue la capa plexiforme interna, que es la región de conexión sináptica entre las células bipolares, amácrinas y ganglionares. Tenemos la capa ganglionar, que está formada por los núcleos de células ganglionares, la capa de las fibras del nervio óptico, que está formada por los axones de las células ganglionares, que forman el nervio óptico, y finalmente la membrana limitante interna, que separa la retina del humor vitrio. Una vez que la luz atraviesa el sistema ocular de lentes y después el humor vitrio, penetra en la retina desde su interior, es decir, pasa primero a través de las células ganglionares y después recorre las capas plexiformes y nucleares, antes de llegar finalmente a la capa de los conos y los bastones, situada a lo largo de todo el borde externo de la retina. Esta distancia tiene un grosor de varios cientos de micrómetros. La agudeza visual baja debido a este trayecto por un tejido tan poco homogéneo. Sin embargo, en la región central de la fobia de la retina quedan apartadas las capas internas de la retina para atenuar esta pérdida de agudeza. Esto permite que la luz llegue hasta los conos sin ningún impedimento. La fobia es una zona diminuta con un área total de un poco mayor a un milímetro cuadrado. Esto se encuentra especialmente capacitada para la visión aguda y detallada. La fobia central es de sólo 0,3 milímetros de diámetro. Está compuesta por conos casi en su integridad. Estos conos presentan un cuerpo especialmente largo y delgado, en contraposición a los conos situados hacia la periferia de la retina, que son mucho más gruesos. Vamos a ampliar un poco estas capas de la retina. Como dijimos, la primer capa del exterior hacia el interior es el epitelio pigmentario del ojo, que está compuesto por una monocapa de células hexagonales que están densamente empaquetadas con gránulos de pigmento, llamado melanina. Este pigmento negro de melanina impide la reflexión lumínica por toda la esfera del globo ocular. Sin él, los rayos de luz se reflejarían en todas direcciones dentro del globo y generarían una iluminación difusa de la retina, en vez del contraste normal entre los puntos claros y oscuros necesario para la formación de una imagen precisa. La trascendencia de la melanina en la capa pigmentaria queda bien patente por su ausencia en los albinos, personas que carecen de ella en cualquier zona de su cuerpo por causas hereditarias. Cuando un albino entra en una habitación radiante, la luz que incide sobre la retina se refleja en todas las direcciones dentro del globo ocular por sus superficies internas desprovistas de pigmentos y por la esclerótica subyacente, de modo que un solo punto de luz aislado, que en condiciones normales no excitaría nada más que unos pocos conos y bastones, se refleja por todas partes y activa muchos receptores. Por tanto, la agudeza visual de los albinos, incluso con la mejor corrección óptica, rara vez supera los 20 de 100 o 20 de 200, en lugar de los valores normales de 20 de 20. La capa pigmentaria también alberga grandes cantidades de vitamina A. Esta sustancia se intercambia hacia adentro y hacia afuera a través de las membranas celulares de los segmentos externos de los conos y los bastones, que están a su vez inmersos en el pigmento. La vitamina A es un precursor importante de las sustancias fotosensibles de los conos y los bastones, ya que éstas están compuestos por una opcina y retinal, que es un aldeído de la vitamina A. Por último, me gustaría recordarles que si bien la retina termina en la oracerrata, punto en el que comienza el cuerpo ciliar, el epitelio pigmentario continúa sobre éste sobrepasándolo para convertirse en la superficie posterior del ibis, generando las células que forman el músculo dilatador de esta parte del ojo. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final del vídeo, esperamos que les haya gustado y si es así, los invitamos a darle like, suscribirse y compartirlo. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chau!